A la falta de interés de los inicialmente inscritos atribuyó al municipio de Ancud el reintegro de 90 millones de pesos que deberá efectuar al gobierno regional por concepto de los programas de proempleo asignados a esta comuna por un monto total de 188 millones 979 mil pesos y fracción. El alcalde Carlos Gómez dijo que se constató la deserción de casi medio centenar de beneficiarios en el periodo comprendido entre la inscripción de estos y la convocatoria para iniciar los trabajos, generándose así la diferencia de recursos que deberán ser devueltos. Cuando se comenzó a hacer los llamados a las personas que estaban inscritas para poder comenzar a trabajar a estas 171 personas, solamente aparecieron 124 personas. Entonces, al no llegar a los 171 hay un número importante de personas que no trabajan y por ende de recursos que no se van a gastar y por el periodo de cuatro meses. Y esos recursos son los que nosotros tenemos que devolver al gobierno regional. Crítico el alcalde a los dichos del diputado Alejandro Santana en orden a despirtuar el fondo de la noticia en cuanto a la devolución de recursos. Yo emplazaría a ese parlamentario primero interiorizarse de cómo sucedieron los hechos y no hacer de esto una noticia que lejos de informar a la ciudadanía lo está desinformando. Y gastar a sus energías en pedirle a sus autoridades de su gobierno que puedan destinar estos recursos para la misma comuna para contratar a personas de otros sectores que sí tienen interés de trabajar. Aquí los recursos no se gastaron, no porque el municipio no haya querido gastarla o porque el municipio haya dejado pasar el tiempo sin realizar los contratos, sino que es solamente porque no llegó después de varios llamados por todos los mecanismos que nosotros tenemos, no llegó a firmar sus contratos. Y desde ese momento que nos llegaron a firmar sus contratos, tratamos de buscar a otras personas que a lo mejor no estaban inscritas inicialmente, pero que sean de los sectores donde se iban a ejecutar estos proyectos para poder completar estos 171 personas, pero eso no fue posible. Los proyectos de proempleo por COVID-19 que a la postre implicó la participación de 124 beneficiarios por un lapso de cuatro meses con remuneración promedio de 25.000 pesos por media jornada, correspondían a la mantención de áreas verdes y parques y además a la contribución del sistema de operaciones al tratamiento de residuos sólidos domiciliarios de esta comuna.